Seguimos hablando de procesadores y en esta ocasión de las tablas de páginas extendidas EPT en Intel VTX. Intel VTX ya dijimos que es la tecnología que nos permite virtualizar. Esto lo podemos hacer con tablas de página extendidas o también conocidas como traducción de direcciones de segundo nivel o SLAT y que lo que brindan es la aceleración a las aplicaciones virtualizadas con uso intensivo de memoria. Las tablas de páginas extendidas en las plataformas de tecnología de virtualización de Intel reducen los costos adicionales de memoria y alimentación y aumentan el rendimiento de la batería mediante la optimización del hardware de la administración de la tabla de página.